Esta administración está resuelta en su totalidad a ponerle un alto a las construcciones irregulares en la Delegación Meditópolis. Esta es una acción que responde totalmente a una solicitud de los vecinos. Hoy no venimos a hablar de dos o tres construcciones, sino de cientos de construcciones en todo el territorio delegacional. Son muchos los puntos que nosotros vamos a llevar a cabo como gobierno delegacional. He instruido a la Dirección de Comunicación Social que elabore un folleto que habremos de distribuir en todos los rincones de la Delegación Benito Juárez. He instruido a nuestro Director General de Desarrollo Urbano y Obras, Pequina Campana, que con base en las atribuciones reales que tenemos, comience la elaboración de por fin un nuevo Plan Delegacional de Desarrollo Urbano. He instruido a mi Director General Jurídico y Gobierno, Luis Vizcaíno, que a partir de ya, empezando el día de hoy, le instruyo que genere y resuelva la revocación de las manifestaciones de construcción en 209 construcciones en la Delegación Benito Juárez. ¡Suscríbete al canal!